Con el paso de los tiempos, hay patrones que van cambiando y realidades que mejoran. Hace tiempo, una persona con discapacidad no se arriesgaba, su vida se encerraba en esa condición. Ahora, hay ejemplos que demuestran que el potencial de estos seres es incalculable, como Reinaldo Lugo Escobar, director de la empresa El Rayo de la Limpieza, guía en el Museo de Arte y estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Durante una visita a la microempresa de ejercería El Rayo de la Limpieza en la colonia Las Teresas de la capital queretana, comprobamos cómo Reinaldo Lugo Escobar encabeza a un grupo de seis personas que, como él, son invidentes o débiles visuales y que su único sustento económico es esta actividad. La sincronía y excelente organización de los participantes en esta cooperativa es clave para los 400 y hasta 4,000 trapeadores que en este pequeño espacio se producen mensualmente, sean armados cumpliendo con los estándares de calidad requeridos que van desde el armado hasta el embolsado individual y colocación del sello distintivo, un verdadero trabajo artesanal con un costo de entre 30 y 45 pesos. Fue un curso que se nos impartió a través de la Secretaría del Trabajo en Coordinación de la Escuela de Ciegos y se nos hizo algo fácil, no tan agresivo, no tan violento en este caso para que afecte o que dañe nuestra salud y pues es algo que se puede hacer con las manos, entonces se nos prestó muy bien y también tenemos, los compañeros son hábiles también en este sentido, entonces hicimos, ahora sí, conexión todos para poder sacar adelante la cooperativa. De acuerdo al material utilizado y al gramaje, los trapeadores tienen un costo unitario que va de los 30 a los 45 pesos, pero además también elaboran concentrado líquido aromatizado especial para la limpieza del hogar. Estos productos son ofertados por los seis microempresarios, tanto en la vía pública como a través de entregas directas en misceláneas y mercados públicos o incluso en domicilios particulares donde prefieren apoyar a una pequeña empresa queretana que adquirir estos productos en tiendas de autoservicio. Si a usted también le interesa adquirir estos trapeadores de gran calidad, puede comunicarse al teléfono 4423-626993. Pero Reinaldo Lugo y su esposa María Mazzarello, también débil visual, realizan otras actividades productivas. Él es guía del programa Recorridos a Ciegas en el Museo de Arte de Querétaro y estudia la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma. Y ella, además de atender a su pequeña hija de dos años de edad, es masoterapeuta profesional. Este grupo de pequeños empresarios solicitan a las autoridades ser integrados a programas de apoyo económico que les permita expandir su negocio y con ellos que estas seis familias de ciegos y débiles visuales cuenten con mayores oportunidades de desarrollo. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.